messi neymar por cristiano ronaldo neymar no neymar no puede ser messi yo creí que messi porque no me gusta para nada neymar mes me gustan los altos de los chaparritos los gordos los flacos de los chiquititos todos hablaba de méxico y pensaba en el cactus desierto los sombreros y ya sabes qué amigos que más bienvenidos a un nuevo vídeo espero que lo estén pasando súper bien en este día oigan continuemos con las diferentes nacionalidades que aman a méxico que por x o y motivo bien sea por búsqueda de oportunidades por trabajo o por amor decidieron quedarse en a vivir en méxico y explorar al 100% la cultura así que la oportunidad se la lleva el día de hoy para los brasileños y brasileñas especialmente brasileñas porque ya me los conozco estos mexicanos que andan muy pendientes no muy pendientes de robarse en los corazones de otras mujeres por allí y por allá así que aprovechen que andan de moda ahorita aprovechen para que mejor dicho tengan ahí diversidad de dónde escoger bueno amigos pues nos fuimos a ver un poquito de estas historias de estas brasileñas en méxico pero antes recuerden que si me quieren apoyar ponerse el like suscribirse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales alexa lópez col sin más nos fuimos hagámosle vamos a empezar con ella primero de extranjeros por el mundo brasileña aprendió mexicano ay dios mío como así el idioma ok a ver escuchemos si tú hablas una palabra una frase la misma frase en tabasco pero el tabasco y tabasqueño tabasqueño y vas a hablar con yucateco o con chilango de aquí mismo chilango de barrio chilango de las lobas si no vas a entender o los de norte tiene palabras que ya son solo de lugar entonces te hace más difícil yo hablaba español para mí ya hablaba llegué a tabasco escuche un señor gritando tarcoy 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 que dios mío este hombre hable maya no era tabasco hoy era él vendiendo el periódico tabasco hoy pero se pronuncia tarcoy 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 entonces es otro idioma te lo juro que es otro idioma claro oye y también por ejemplo portugués de portugal a portugués de brasil yo no entiendo con todo respeto hasta ahorita no conocido ni bueno pero ronald 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 pero nada porque está casado si no tampoco me haría caso pero cuál es tu frase mexicana que le mandan favorita mi frase favorita sería vamos a comer pero no sé qué huele o yo lo que utilizo mucho es hola chamacones yo utilizo mucha esa palabra chamacones porque siento que para un joven es joven y los chavos rucos así como yo ya te siente más joven y entonces yo tengo pésima memoria no recuerdo nombre de las personas ya todo mundo digo chamacón verá chamacón si te pongo unas cuantas canciones antiguas seguramente lo vas a recordar el roberto carlos seguro roberto carlos mis respetos pero fíjate que de aquí a mí me gusta mucho no no me encanta las las la música de banda para escucharla me gusta bailar pero no me gusta escuchar pero las rancheras las moscas de vicente y todo eso sí tu canción mexicana favorita cuál es el pésimo cantar se pésimo cantar pero yo creo que podría algo divertido sería me gusta los altos de los chaparritos los gordos los flacos los chiquititos todos no 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 por eso quedé hasta ahí por esa pareja está ahí cuál es una frase brasileña favorita hay una frase que desde la época de la universidad recuerdo mucho mi maestra de literatura dijo sueño que se sueña solo es sólo un sueño que se soñan solo ahora un sueño que tú sueños junto con alguien ese sueño si es realidad eso se me hace que llevo toda la vida que a veces no son mis sueños pero es de alguien más pero yo creo en ellos yo creo que juntamos podemos hacer algo verdadero qué bonito qué bonita historia la qué bonita frase la que dijo al final muy linda muy carismática una sonrisa muy linda aunque bonitas qué bonitas de verdad las mujeres que vivan las mujeres bueno nos fuimos con el siguiente vídeo a ver hagamos le vamos a hablar de fútbol yo sé que nos gusta nos apasiona ese tema y obviamente brasil es uno de los países también que ama el fútbol con pasión sé que aquí en méxico tiene un cariño muy grande por pelé porque ganamos la tercera copa es como el campeonato mundial decimos en brasil si en la copa mundial que es el trofeo aquí en méxico entonces creo que de ahí ya empezamos este cariño por méxico también porque fue aquí que conquistamos nuestro nuestro tejer tercer campeonato pelé como no tremenda figura tremenda leyenda del fútbol así que obviamente una brasileña hablando de fútbol no puedo invitarlos brasileña muy mexa habla de neymar ya habíamos visto un pedacito de esta chica por aquí va a hablar de otra cosa del fútbol y de hombres de hombres futbolísticos de hombres que voy a jugar y el fútbol el fútbol también si le digan bueno de hecho a mí no me gusta el fútbol oye pero si podrías decir quién es el mejor messi neymar por cristiano ronaldo neymar no neymar no puede ser messi yo creo que messi porque no me gusta para nada el neymar pero si me pregunta ronaldiño ronaldiño fenómeno o pelea y ahí sí ahí sí estos tres si es verdad porque no porque no te gusta neymar porque es un dramático que se cae y no no juega limpio como hombre tiene que hacer drama para que pueda ganar y no no me gusta muy poncho hay como el pancho mucho pacho 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 muy panchero panchero muy demasiado panchero no 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 y yo así no por favor ven de méxico por favor hay veces que le vas a méxico si no cuando con él empieza con esas payasas así no es que brasil antes jugaba súper bien increíble como hombres así machos y pero hoy el fútbol ha perdido mucho su calidad y no si ven el fútbol de las mujeres kiki les mete y les pegó y trae rota el nariz sangrando pero no no pasa nada y sigue jugando y que se pega ahí y no pasa nada y sigue jugando y los hombres no hace así tipo se cae llorando se rompió una pierna entonces no soy fan del fútbol por esas razones y y porque me gusta me gusta más otros deportes los extremos qué piensan los brasileños de los mexicanos pienso que son muy divertidos muy chistosos y más cuando vieron a la del mundial este wey con la bocina gigante y tocando un hombre estuvo se compra colchones no buenísimo qué risa y los brasileños también son así muy divertidos pero el mundial yo creí que las bromas al 100 ganó a los mexicanos nombre yo me moría de reyes de los caballitos así con los policías en caballos y demasiado bueno acerca de los sonidos de méxico son muy característicos también sí sí son únicos también la chiflada esos de los de las de los camotes la camineas y yo porque hace ese ruido qué crees que nosotros pensamos de los brasileños yo creo que nos gusta mucho la fiesta fútbol que son los mejores futbolistas de brasil y que tienen muchas ganas de ir a ver carnaval samba samba fiesta también la samba pues bueno para mexicanos y yo engaño yo engaño pesito para acá y para allá y la manita es un deseo que tenemos muchos de brasil no de ir allá a disfrutar del festival de río de janeiro de la samba de ver estas mujeres sotas gigantes con estos trajes divinos como es que se les dice a ellas garotas no si no estoy mal se les dice garotas tremendísimas muy lindas muy lindas bueno vamos a estas otras chicas hola de dónde eres de brasil de brasil y cuánto llevas en méxico seis años seis años y te gusta muchísimo me encanta méxico lo amo qué es lo que más te gusta de méxico cultura es así conservaron mucho su cultura sus colores sus tradiciones eso me encanta y déjame de qué es lo que te gusta de de camida de comer aquí tacos de carnitas de al pastor al pastor aquí ahora una pregunta qué haces cuando hay piña como es o sacas del pastor depende pero sí a veces me la saco no es medio raro depende de tu humor a mí sí me gusta poquito porque está mucho y qué es lo que te haces méxico de trabajo yo trabajo yo soy modelo y actriz y trabajamos de hecho estamos trabajando ahora y de hecho estamos aquí trabajando juntas ahora ok y si quieres vivir aquí por siempre quieres cuidarte o cuáles son tus planes pues no sé no tengo idea pero sí me encanta mentos quiero por el momento aquí estoy estoy no es colombiano no es colombiano pero me lo encontré aquí me ha dado todo por eso amor es el lugar miren ustedes qué interesante toda esta combinación a mí me encanta me encanta bueno vamos a ver esta chica que ya la habíamos visto para ir comiendo en otro mini viento pero pues comenzamos hablando del brasil vamos a ponerla de nuevo pero bueno otra en otra preguntita en otra sección muchos años ya había viajado ya había dado recorrido en muchas partes del mundo y llegó un momento en mi vida aquí pues yo ya que no quería estar viviendo adentro de una maleta entonces yo dije ya me voy es hora para jubilarme entonces fui a hacer una campaña en chile la agencia de allá me dijo sabes que hay una agencia en méxico que te quiere yo yo dije órale voy a jugar voy voy a cerrar con broche de oro mucho tequila playa y yo imaginaba que méxico era como un río de janeiro cruzaba la calle estaba en la playa dije por qué no voy tres meses pasa rapidísimo y ya viene tres meses me encantó méxico me recibió así con los brazos abiertos me sentí muy cómoda prorrogué el contrato tres meses más y así fue extendiendo tres meses más tres meses más ya que el 21 de abril con cumplir 20 años todas estas extensiones y llegó a 20 años señores brasileña descubrió paraíso mexicano y sabías de méxico antes de venir pues la verdad era bien ignorante porque hablaba de méxico y pensaba en el cactus desierto los sombreros muchos ya sabes y cuando llegué aquí el paraíso a la naturaleza diversa y todo aquí ahí si quieres nieve hay nieve si quieres playa hay si quieres montaña hay si quieres cascadas hay hay todo aquí tú que crees que nosotros sabemos de brasil samba caipirinha aunque yo para sambar no 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 que cuál es el ritmo que más se te da pues ninguno de ritmos me encanta bailar pero la verdad no bailo bien si soy bien torpero yo creo que por mi altura no como que cómo se baila la zamba hay quieres que pase esta humillación aquí pues bueno a ver voy a intentar no sé cómo cantar también o sea como hace el ritmo sea así la caja la caja es así como un pandero aquí como yo también que hacen capoeira más lo traes por dentro pues no la verdad todo el talento se fue para mi hermana el baile vive aquí no en brasil es maestra de inglés que dijeron tus familiares cuando venías a méxico pues como que siempre sentí que no era de ahí aunque me encanta mi ciudad como que desde adolescente así como que nunca me sentí que pertenece ahí en donde vivía que lo que tenía amigos y mi familia y así si me sentía mucho amada por ellos pero realmente no me encontraba sabes entonces surgió esta oportunidad de ser modelo participe de unos concursos ahí y surgió esta oportunidad de venir acá y vine y aquí sí me encontré que te dado me todo lo que soy hoy es gracias a méxico todas las transformaciones que tuve desde que llegué me ha dado una casa un lar mis hijos mis hijos perros y gatos yo pensé que hijos humanos si me ha dado todo lo que soy todas las transformaciones espirituales que tuve aquí el acceso a las plantas sagradas que hay aquí me gusta eso todo todo mi transformación como ser humano me gusta de 10 años para acá me ha dado méxico me gusta oigan como que muchas chicas modelos allá en méxico me voy a ir a probar suerte de modelo a ver ustedes qué opinan me apoyan ok creo que llegué un poco tarde a la industria ese sería el problema ni modo bueno nunca nunca es tarde no nunca digas no preguntas que me hacen por ser brasileña en méxico parte 2 como explicante está sufriendo claramente se puede notar que sí claramente se puede en portugués hablan brasileño en qué qué en brasil hablan brasileño no no es brasileño no no en brasil hablamos portugués este así como el de de dónde a el de portugal así como el de portugal sería como el español de méxico y el español de españa por ejemplo 3 y por qué saliste de brasil porque me expulsaron está muy curioso está muy curioso estaba viendo por aquí los comentarios de algunas personas que decían que nosotros en general creemos que los brazos y las brasileñas sólo están como bailando y siempre andan en bikini o en fiesta y es que o sea sí y no obviamente habrán muchas otras cosas que tenemos que descubrir de la cultura pero si son como las cosas principales que creemos bueno vamos a ver con eso no son muy enamorados yo creo y escucha mucho música de desamor acá no los chicos que viven conmigo como mucha música de desamor y una cosa súper diferente de los hombres de méxico para de brasil por ejemplo aquí yo creo que son muy más educados como apertura una puerta se llevan para cenar en brasil ya no tenemos tanto ese ese costumbre de cómo tratar bien una mujer son como más gentilas y que no tiene tanta diferencia así pero creo que una diferencia exactamente eso siempre como se te invitan vont te llevar para cenar vamos pagar la 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 cena y cosas así buena pregunta yo creo que como ser amable como exactamente algunas cosas así como ser gentil invitar para cenar para te conocer un poco mejor sabe todos acá conoce luiz miguel y en brasil no sabemos quién es sí no pero comida americana es la única influencia tenemos personas más gringa do que americana de verdad tequila no es verdad ok tener tequila acá pero yo descubrí que mezcal es mucho más famoso que tequila y méxico y me gustó me gustó mezcal y sombreros ahí la comida americana porque así en brasil tenemos nachos pero creo que es un mexicano más americanizado y acá no existe eso no es igual y como mirar que las personas eran muy más sencillas con ropas coloridas como yo tenía mi cabeza eso sabe que la verdad no son personas como de brasil como se veste como en brasil es súper normal y a otra cosa también muy loca acá es que ustedes no usan chanclas y yo como cuando salgo así siempre estoy de chanclas shortes y como todos me miran la calle porque nadie a causa de los todos los zapatos me llamo de acá pequeños porque siempre estoy de chanclas y oye qué clichés crees que nosotros tenemos de brasil y son o no son verdad se ven que los clichés que ustedes tienen yo creo que es verdad que las chicas saben bailar y cosas así es verdad no sé qué tipos de clichés ustedes tienen de brasil que no es verdad los que ustedes tienen yo creo que aquí es un país muy peligroso es lo mismo que es méxico tiene sus peligros pero también no es para todo eso como yo no voy a visitar porque voy a morir no tú puedes visitar si tú ver conciencia y tú ver cuidar cuidado yo vivía con brasileños entonces en casa siempre hablaba portugués pero acá yo estoy viviendo solo con americanos ahora entonces todas las palabras locas que ustedes hablan yo aprendí estoy hablando muy mejor oye para un brasileño es muy fácil entender el español pero para una alguien que habla español no es tan fácil verdad verdad porque yo voy a explicar yo voy a explicar porque así la verdad nosotros tenemos más la cultura de aprender español de tener una telenovela americana de aprender español en la escuela porque es el idioma después de inglés el idioma más hablado es español todas las personas por ejemplo yo que soy graduado en un comercio tengo que saber inglés español pero no sabía muy bien español si tú llegas ya y hablas español yo voy a comprender si hablar despacito pero ustedes no tienen que aprender portugués para nada entonces no hace sentido si yo hablar portugués contigo rápido tú no vas a comprender muy bien solo algunas palabras porque es muy similar es muy similar estoy de acuerdo con lo que ya dice para nosotros es muy o siento yo que es muy difícil entender el portugués versus que para ellos y es más fácil entender el español eso me recuerda de una vez un señor y yo yo justo en un avión y él me empezó a hablar en portugués y yo pensé que iba a ser más fácil dije oh sí como que se escuchan algunas palabras que tal vez se puedan parecer pero después de dos minutos o tres minutos entendí que no entendí entendí que no iba a entender nada y que esa conversación no iba para ningún lado y yo le dije ay no hablemos español o siquiera hasta inglés pero es que en portugués no lo entiendo nada entonces lo entiendo pero qué bonito cariño qué bonito cariño mutuo de los brasileños hacia los mexicanos y de los mexicanos hacia los brasileños me encanta bueno veamos este último videíto una brasileña muy feliz en méxico miren qué bonitas extrajineras me encanta los colores imagina que en los mariachas las músicas así se siente en méxico así se siente en méxico así se siente méxico me encanta me encanta xochimilco me encanta xochimilco también tuve la oportunidad de celebrar mi cumpleaños el año lleva a decir este año que pasó si ven este iba a decir este año no el año que pasó celebré mi cumpleaños en méxico para que vayan y vean el vídeo cuando fui a xochimilco y la pasé muy rico también muy muy rico así que mis queridos ahí tienen ustedes estas brasileñas lindas carismáticas me caen súper bien me encantaría poder conocer más de su cultura de su comida de su gente y también ir por allá a bailar a gozar a beber al desorden porque llámame al desorden y verán que estoy ocupada oigan me ha encantado este vídeo me la he gozado un montón he disfrutado espero que ustedes también recuerden que si me hicieron apoyar pueden dejarse el like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales alexa lópez con mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo vídeo chao pues mijos nos fuimos